Así recuperaban la casa de Zunema. A ver, están arrojando piedras ahora, están arrojando piedras, mirá, hacia la casa en cuestión. Hacia la casa en cuestión, lo que están pidiendo, ves, están arrojando piedras. Vuelve, vuelve otra vez el conflicto aquí, de una casa a la otra. La vecina vuelve otra vez a ingresar. Por los fondos se asoma para ver cuál es la situación. Mirá, agarra también piedras y diferentes objetos contundentes para arrojarlos a la casa donde Zunema está reclamando que se la devuelvan. Y no solo familiares de ella, sino también vecinos que la acompañan. Este era el momento en donde los vecinos recuperaban la casa de Zunema. Así los vecinos del barrio, de la cuadra, ingresaban luego de arrojar piedras a recuperar la casa de Zunema. Este es el momento de máxima atención. Fíjense ustedes cómo comienzan a tirar piedras, Lucas. Los vecinos ingresaban a tirar piedras, pero ¿de dónde? Desde la casa lindera. Fíjense que la vecina lo que hace es prestar su vivienda. ¿Para qué? Para empezar a arrojar piedras hacia la vivienda de Zunema. Y claro que estos sujetos que estaban adentro, que eran los Ocupas, que se vayan. Bien. Y se van por los fondos. ¿Vieron ustedes cómo los vecinos, hombres y mujeres, comienzan a correr hacia la parte trasera de esta vivienda que es de uno de los vecinos del barrio de Zunema? O sea, ¿correcto? Por aquí detrás, Lidia y los hijos, los Ocupas, durante 72 horas de la casa de Zunema, cruzaban un alambrado hacia esa casilla que es propiedad de la hija de la Ocupa. Sí, Miguel, dale. Eso fue también porque llegó la policía y todos los vecinos que estaban apoyando a Zunema desconfiaban de que le recuperen la vivienda. Entonces, estaba la policía en el lugar y no le estaban dando ninguna respuesta. Entonces, empezaron de esta manera a buscar, casi a obligar a la policía que le dé una respuesta y que le termine entregándole la vivienda. Le pregunto a Fabio Cuccini. Fabio, gracias por venir.